En Chile se encuentran una de las más grandes reservas de litio a nivel mundial. Mineral necesario para el desarrollo de paneles y también baterías. Y así poder lograr el almacenamiento de esta energía. Y por supuesto, es parte de la electromovilidad. Y nosotros somos protagonistas. Bienvenidos a Ruta Verde.